Carlos N., identificado como presunto hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México en Paseo de la Reforma durante su detención. El hombre de 61 años, a él le aseguraron un automóvil sin placas, un arma de fuego y además un paquete y envoltorios con lo que parece ser droga. En grandes cantidades. En grandes cantidades.